Sí, más que nada, viniendo a ver cómo era la operativa que habíamos hecho un lanzamiento en su momento de la campaña del abrigo y esto era parte de un componente clave de desarrollo social. Y hoy, simbólicamente, pero ya empezamos con el equipo que creo que ha trabajado muy bien, la dirección y todo el equipo técnico y personal, a los efectos de poder tener muchas familias, la frazada, tejida con mucho calor, con mucho amor por parte de las tejedoras, que algunas de ellas ya están acá, otras fueron en domicilios, en instituciones, más de 300 y pico de colaboradoras de todo el departamento, fundamentalmente con un epicentro aquí en la capital, pero de todo el departamento. Y en algún sentido hoy empieza la entrega aquí, de 70, en la ciudad. Por supuesto va a haber algunas otras entregas que los detalles lo pueden dar la directora y las propias protagonistas de esta tarea que esperemos, por el rol complementario, social que tiene, no cese, ya están con ganas de seguir tejiendo, por eso vamos a exhortar también a que la lana que se pueda estar donando siga para tejer, no importa que entre primavera y verano se va a hacer un stock también para el año que viene, esa era la idea, y que a nadie le falte abrigo a nivel de la población que tiene necesidades más vulnerables. Así que es parte de una política, que reitero, de equipo, de buen trabajo de la directora y todo el equipo y de las protagonistas que son estas amigas de la comunidad, que están en sus ratos libres haciendo mucho desde instituciones y de sus propias casas.